Romina Seferián disparó contra Ricardo Darín en sus redes sociales y en Incorrectas, América, donde reiteró que en el año 2011, Florencia Vaz, esposa del actor, quiso romperle la cabeza de un botellazo y aseguró que él la tocó por debajo de su calza. Al enterarse de la revelación de Calu Rivero sobre el protagonista de El secreto de sus ojos y nueve reinas, la modelo disparó en sus redes sociales.